El organismo de socorro de Barranca Bermeja hace un llamado a las personas que se quieran vincular en esta convocatoria para que hagan parte de la institución. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja hace esta convocatoria a todas las personas que quieran integrar voluntariamente y pertenecer a nuestra institución. Son 10 puntos, son 10 requisitos. El primero, tener cédula de ciudadanía o de extranjería. El segundo, ser mayor de edad. Tercero, ser bachiller, el cual hay que aportar el diploma de grado y el acta de grado. Asimismo, tener definida la situación militar, hay que anechar también este documento. Contar con buena condición física, no tener antecedentes. Asimismo, aprobar el examen médico ocupacional que será ordenado por nuestra institución. Cursar y aprobar el curso de formación bomberil. No pertenecer a ninguna otra institución de socorro. Y enviar toda esta documentación que es requisito fundamental a nuestra institución. El comandante Alessander Díaz dio a conocer los requisitos necesarios para ser partícipe de esta entidad. Nunca van a sobrar las manos en un incidente. Siempre el personal, como es voluntario, como su palabra lo dice, la convocatoria es al personal que se vincule voluntariamente. Siempre vamos a tener personas que están trabajando o haciendo sus ocupaciones personales. Y estos voluntarios, entre más tengamos más, vamos a poder ayudar a Barranca Bermeja y a donde lo necesiten. Nosotros como institución hemos estado aportando en el departamento de Santander, en otros departamentos y en el país cuando el tema del eje cafetero. La convocatoria inicia el día 2 de agosto a las 8 de la mañana e irá hasta las 4 de la tarde del día 4 para todos los que quieran hacer parte del Cuerpo de Bomberos. Gracias. 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 Gracias.